¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que les estén pasando muy, pero muy bien. Ya les traigo un nuevo gameplay de Pokémon Versus. Y bueno, en el anterior video descubrimos cómo mejorar a los Pokémon. Ahora sí, ya sabemos por qué nos partían la cara tanto. Es que por tonto, yo por tonto no me había dado cuenta que hay que mejorar a los Pokémon. Y bueno, ahora sí ya los tenemos más fuertes, pero los vamos a hacer aún más fuertes. ¿Por qué? Porque hoy nos toca evolucionar. Y primero vamos con Bulbasaur. Siempre me olvido el nombre de este Pokémon. Siempre, siempre me olvido. Muy bien, pues... Ibi Sur. Llegó tu hora. Vamos. ¡Evoluciona! ¡Oh! Nos han dado una manadita. Muy bien. Más 6 de algo, que no sé qué es, pero más 6. Ahí está. Perfecto. Hemos evolucionado. Y después... Tenemos... Aquí estás. Perfecto. Vamos a... Sí, 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 sí. Podemos, sí, podemos. ¡Vamos! ¡Evoluciona! ¡Squirtle! ¡Tú puedes! Como que le falta algo, ¿no? Ya sé que le falta el último, el sonidito final. Eso es lo que le quita emoción a esta evolución. A estas evoluciones, perdón. Bueno, ya está todo. He decidido que el último integrante del equipo va a ser Abra. Sí, es un Pokémon bastante fuerte. Luego, con lo que tenemos, vamos de sobra. Ahora sí, a ver, perfecto. ¿Qué nos falta? Hemos revisado todo. ¿Qué es esto? Ah, que me han dado algo por ahí que no tengo la menor idea de que sea, pero... Vamos a las misiones. ¡Oh, oh, oh, oh! Tenemos premio, tenemos recompensa. Muy bien. Nos han dado energía, creo. Acá, ah, el premio, el premio, el premio. ¡Oh, perfecto, perfecto! Nos han dado Super Bowl. Y ya está. A ver, por acá... Oh, pues gemitas nunca están de más, ¿eh? Las aceptamos. Agradecidos de... A ver, de todo corazón. Listo, con esto ya estamos. Y esto... No sé qué sea, pero... Si logramos completar todo lo demás, pues más gemitas para nosotros. Chicos, ya está. Ah, ahora sí. Continuamos con la historia. Jejeje. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya tengo mis Pokémon totalmente mejorados. ¿Qué es esto? Creo que no era acá. No, no es acá. Es acá. Pero claro, claro, claro. Nos hemos equivocado de botón, como siempre. Es que me confundo con... Con Hey Monster un poquito. Ahora sí. ¿Quién era el que... Que nos partía la cara? Machok. Sí, 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 sí. Machok era el que nos partía la cara. ¿Y ahora contra Machok? ¿A qué eran débiles los tipos de lucha? Siempre me olvido todas esas cosas. No sé por qué no puedo prender la tabla hasta ahora. Pues... Vamos a ver. Aquí está. Es mi nuevo poder. Vamos a ver si podemos dormirlo. Se escapó el desgracido. ¿Lo dormimos? No, pues no podemos dormirlo. Pues vamos a darle de latigazos. A ver. Uy, se ha cubierto. Ataca. Ahí está. Es que los estamos destrozando. Ahora sí. Tú viniste por más, ¿no? Toma. Yo me acuerdo a ti. Me acuerdo de ti. El último capítulo. ¿Cómo me has partido la cara? Pues está bastante fuerte, ¿eh? Lo vamos a tener que envenenar. A ver. Sí. Perfecto. Envenenado. Y nos baja la velocidad. No importa. No somos muy rápidos, que digamos. Le vamos a lastar estito para irnos recuperando la vida. Ahí está. Muchas gracias. Mientras te quita, nosotros nos recuperamos. Ahí está. Está perfecto. Me gusta. Me encanta. Esta estrategia. Es bastante molesta para el contrincante. Uy. 200. No importa. Vas a morir. Y nos vamos a seguir recuperando. Ya está. Perfecto. Y lo único malo es que es un poco lenta. Vamos. No pasa nada. Nosotros no morimos. Somos indestructibles. Bueno, sí somos destructibles. Pero ese no es el caso. Oh. Mal momento. Saliste en un mal momento. Casi me mata. Muérete. Eso. Perfecto. Chicos. Los hemos destrozado. Tres estrellas. Perfecto. Vamos. Así me gusta. Pues nada. Sigamos. Lo malo de Abre es que todavía no podemos conseguir sus piedritas para evolucionar. Perfecto. Le damos acá. Hay que llegar a quién sabe qué zona. Y sacar las tres estrellas. Ya lo veré después. Pero no se puede. De momento no podemos. Todavía no hemos llegado a la zona donde nos dan las piedras del tipo psíquico. Y para ti un latigazo. Perfecto. Se va a escapar. ¿Vieron? Se escapó el... Oh. Qué hijo de su... No. Ni modo. ¿Dónde está? Watertower. Watertower. Sal y destroza a ese desgraciado. ¿Me ha confundido? Me ha... Joder. Eso es lo que odio de este Pokémon. ¿Qué ganas de jorbar la paciencia con su confusión? A ver. ¿Y por qué no se está durando tanto? Si es un tipo fuego. Deberíamos destrozarlo con ese ataque, ¿no? A ver este otro. Bueno, ya está a 129. Y... Uff. Desgraciado. No importa. Nuestro Watertower es un tanque. Y aguanta todo. Vamos, vamos. Atácale, atácale. Por favor, atácale. Ahí está. Hasta luego. Chao, chaocito. Muy bien cayó. Ja, ja. Vamos. Muérdelo. Uff. Pues no le quita mucho, ¿eh? Que esto sí que no sé qué es. Esto sí que no sé qué es. Perfecto. Estás a un toque. Estás a un toque. Espero que no me mate. Quiero las tres estrellas. Me ha dormido el desgraciado. Pues nada. No es necesario que te matemos con Warthurtle. Para eso tenemos a... Hijo de su... Para eso tenemos a... Ivisur. Y este sí que te va a partir la cara. Vamos. Latigazo. Te gustó, ¿eh? Te gustó. Di mi nombre. Oh. Nuestro compadre del psíquico. Igual le vamos a dar. Uff. Es que quita mucho, ¿eh? Pero igual... Lo bueno y lo malo... Lo bueno es que da... Ataca mucho, mucho, mucho. Hace mucho daño. Lo malo de Abra y de sus evoluciones es que no aguantan nada. O matan en el primer golpe o se hacen matar. No hay de otra. Muy bien. Aquí está. Perfecto. Unos reporteros. Unos reporteros. Lo bueno es que ya nadie nos puede envenenar. A ver si te podemos dormir. ¿Te dormimos? ¿Te dormimos? No, pues no podemos dormirte. Le hemos fallado. No importa. Metemos a... Uff. Aunque no sé si meterlo porque le van a dar un golpe y lo van a tumbar, ¿eh? No. Uff, uff, uff. Nos han bajado la... Mam, 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 mam... ¿Qué se llama? El... O sea que no le vamos a... Yo... Bueno, le hemos acertado. Pero nos han bajado eso que... Hace que no acertemos con tanta facilidad. Ya no sé ni lo que estoy hablando. Vamos, ataque. Se ha escapado, cobarde. Uy. No le hacemos mucho, ¿eh? Y... Vamos, una vez más. Y no cae, no cae. No me mates, por favor. Ahí está. Sí. Listo, cayó. Muy bien, le toca al otro, le toca al otro. Vuelve, vuelve. Ahí está. Tú también vas a caer. Y nos falta uno, ¿eh? Todavía no hemos terminado. ¿Qué ha hecho? Nos ha dormido el desgraciado este. No importa. Vamos a meter... Glaceon, yo creo que sí. Glaceon... Chut, chut, chut. Creo que puede ser algo interesante. Manotazo. Eso. Así. Damelo todo. Y vas a caer con esto. Uy, no le hago mucho daño. Sí. ¿Qué ha pasado? ¿Eh? Ahí está. Se está lenteando un poco. Se está lenteando un poco. Ahora sí. Dale, dale. Uf. Lo hemos dejado un toque. Y lo hemos congelado. Sí, señores. A ver, ahora, ahora, ahora. Dame pues tus golpecitos. Perfecto. Cayó. 33 hasta luego. Y falta uno. No sé quién sea. Uy. Nunca me ha gustado este. Y no tenemos a alguien con su... Uf. No creo que consigamos las 3 estrellas acá. Porque ya estamos en 12. A ver. 12 turnos. Sí, no nos van a dar las 3 estrellas. Por más que no muera nadie. No importa. Estás a un toque. Ya estás muerto. Te coge esta y puedes despedirte de la vida. A ver si con 14 turnos nos dan 3 estrellas. A ver, a ver, a ver. No. Con 14 turnos no hay 3 estrellas, chicos. Confirmado. La última vez con 11 creo que me dieron todavía. 11 o 12 eran. Pero creo que... No sé. Tal vez pasado 15 turnos ya no te dan las 3 estrellas. Muy bien. Un ciclista. Oh. Muy bien. Weeping Bald. Vas a caer. Pero no conmigo porque no te voy a decir absolutamente nada. Vamos, vamos. Pam, pam, pam. Cham, Charmeleon. Te vas a dar un poco de tu calor. Una bienvenida calurosa. Toma. Uy. Y no se ha muerto, eh. No se ha muerto, desgraciado. 162 de daño. Pues yo creo que con esto ya estás. Hasta luego. Ahí está. Perfecto. Chao, chao. Y a ver qué me saca este. Tienen Pokémon bastante variados, eh. No, es que a este no le hago nada. Absolutamente nada. Pero yo sí sé quién. Lo malo de los tipos de tierras es que no aguantan nada, pero nada de agua. Podrás haberte hecho un poco más duro, pero con esto nos despedimos. Hasta luego. Hasta luego. ¿Vieron? No aguantan nada, pero nada. Un tipo normal. Pues lucha no tengo. Acabo de sacarlo. Un tipo normal. ¿A qué más es débil? Uf. No le hago nada. ¿Y qué está haciendo este mens ahora? Se está aumentando la... Se está aumentando la defensa. 161. Uf. No importa. Te vamos a dar... Te has aumentado la defensa especial. Pero no te vamos a dar ataques físicos. Porque sí. Vamos. Pues mucho no lo quitamos. Uf. Pues él sí. Él sí nos quita mucho. Vamos. Es el último Pokémon. Vamos. Retroceso. No, 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 no. No te duerma. Desgraciado. Vamos a buscar un... Tal vez tú puedas hacerle un poco más de daño. Es que no me acuerdo a qué son débiles los tipos normal. Aparte de lucha, ¿no? Perfecto. Con esto yo creo que podemos hacerte un poco más de daño. Y se ha despertado. Nada más espero que no se vuelva a dormir. Porque si no vamos a estar en serios problemas. No te duermas. Y este es el último ataque. Espero que nos den las tres estrellas. Listo. ¿Tres estrellas? No. Confirmado, chicos. Trece turnos no nos dan las tres estrellas. Qué lástima. Qué molestos, de verdad. Bueno, no importa. Yo más adelante voy a venir. Les voy a partir la cara a todos estos. Uf. ¿Tipo lucha? ¿Será que nos sacan tipo lucha? A ver, a ver, a ver. Vamos a ver. ¿Qué nos tienes? Sí. Tipo lucha. Creo que a mí me destrozan los de tipo lucha. No me acuerdo. Ah, desgraciado. Haunter. Bueno, no podemos envenenar a Haunter. Pero él sí nos puede confundir. Me encanta este Pokémon. Me encanta y lo odio cuando está al otro lado. Es que es veloz. Golpea duro. Y aparte te duerme. Te confunde. Te come los sueños. Te hace de todo. No te das cuenta. Hasta te ha violado. Y ya me va a matar. Ni. Y pues nada. Ah, claro. Claro, claro. Tenemos ataques. Tenemos ataques. Ahí está. Perfecto. Cayó. Cayó el mío, pero. Disgraciado. Hasta luego. Todas las estrellas. Muere de una vez. Perfecto. Disgraciado. Nada más te pido que no me confundas. Listo. Ahora sí vas a caer. Ahí ya. Listo. Hasta luego. Necesitamos un Gengar en el equipo. Definitivamente necesitamos un Gengar en el equipo. Vamos, vamos. Es que no le quitamos nada. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está? Uf. Se ha aumentado la defensa y se ha aumentado el ataque. Y nos va a partir la cara en el siguiente turno. Ya la estoy viendo. Es que es duro. Duro, 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 duro. Muy duro. Ni modo. Es que ya nos han matado a Abra. Así que... Vamos a tener que atacar con esto. Vamos. 154, por favor, no me mates. ¿Saben qué vamos a hacer? Necesitamos un ataque. No, es que todos son físicos. Muere. Ah, de todas formas ya está muerto. Perfecto. Uf. No sé si ahora podré matar a Abra. No sé si ahora podré matar a Abra. Ah, no. ¿Será que...? No, no podemos. Ya estamos muertos. De todas formas ya habíamos perdido las estrellas. Así que... Y... A ver... Vamos. Terminion. Un golpecito. Es solo un golpe. Y hasta luego. Y no se ha confundido el desgraciado. Por favor, ataca. Ahí está. Uf. Perfecto. Perfecto. ¿Qué le queda uno todavía? Y todavía tiene que ser tipo agua. Bueno, vamos. Pikachu. Vamos, Pikachu. Ahí está. Qué feo ha sonado, Pikachu. Ataca, Pikachu. Perfecto. Hasta luego. Nos despedimos. ¡Una estrella! Hemos conseguido una estrella. No, pues definitivamente tenemos que volver. ¡Oh, oh, oh! Nos han dado algo. A ver. Seguimos desbloqueando cositas. ¿Esto es lo que desbloqueamos? Ah, muy bien. Esto es para luchar. Y esto... Ah, perfecto, perfecto. Ya, 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 ya. Entendí. Este es el... No sé qué es esto. ¡Oh! Nos han dado algo. No sé qué, pero... ¡Oh! Gracias. No sé qué es esto. Luego lo veré con más calma. Salte, por favor. ¿Y esto qué es? Este es otro, ¿no? Esta es la liga Pokémon. Pues no tengo la menor idea. Pues ya, pero nuestros Pokémon no es tan débil, ¿eh? Yo... Yo... Después... ¿Qué? Después entremos, chicos. ¿Qué? Vamos a entrar primero a este para probar. A ver qué tal nos va. No, este ya lo conocemos, ¿eh? Vamos a entrar a este. Espera un momento. ¿Algo se desbloqueó acá? Sí, sí, sí. Sí se desbloqueó. No nos deja entrar. ¿Dónde quedarle? Acá, tal vez. Ah, ¿qué es un...? Ok, ok. Es como un torneo. Pues no podemos. Ok, chicos. Confirmado. Este todavía no se puede. Este, 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 este vamos a probar. Este es el difícil y este es el normal. Pues probemos el normal. A ver qué tal nos va, ¿no? A ver. Sí, sí, sí. Ah, ya, 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 ya. Que van a meter... Claro, 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 claro. Es como la Liga Pokémon. La Liga Pokémon. Yo creo que tenemos que esperar. Ahí está. Este es un chino. Uf. No, es que nos van a destrozar. Ya tiene Venus. Es que... Va a salto. ¿Hay que elegir turnos? ¿O solo salen tres? ¿O es combate de tres? Ja, ja, ja. Toma. Estás muerto. Al parecer solo podemos elegir tres. Eh, pero si es ataque de hielo. ¿Por qué no le he hecho nada? No entiendo. Todos somos nivel 50, eh. Ah, es que él tiene ataques más fuertes. No es justo. No es justo para nada justo. Pues ya sabemos que... Pues... No... Bueno, en realidad no sabemos cómo hacen el... Desgraciado. Cómo hacen el emparejamiento. Pero... Pero... Nos han puesto con... Pokémon... Bastante fuertes, eh. O un entrenador que tiene... Mayor nivel. Eso. Eso me refiero. Vale, va a hacer su intercambio. ¿O no? No, pues parece que me va a matar simplemente. No, pues nos ha destrozado, chicos. Nos ha destrozado porque... Simplemente porque su... Venusur era mucho más fuerte. Claro que tenemos el mismo nivel. Pero es que no es lo mismo. Un Venusur contra un Ibisur, ¿no? Y bueno, no le podemos hacer nada. Y ya estamos muertos. Ha sido un combate totalmente disparejo. Disparejo, perdón. Claro, si están evolucionados. Tienen mayor nivel. Tienen mejores movimientos. Y nos han dado algo que no sé qué es. Creo que vamos a tener que esperar un poquito para este. Lo que vamos a hacer es probar. Teníamos que entrar acá. Y acá. ¿Es lo mismo? No sé, pero vamos a entrar. Sí, nos están emparejando con otra persona. A ver, veamos qué tal nos va. Somos de nivel 25, creo. No aparece nadie. Ahí está. Pues... Puede ser, ¿eh? Puede ser. ¿Y por qué no aparece su figura? ¿Y dónde le doy para pelear? A ver, a ver, a ver. Tiene... Tenemos que meter un tipo... Agua. Un tipo... Vamos a meterte a ti. Vamos a ir con los tres iniciales. ¿Qué más? Vamos. A este no le hacemos nada. Vamos. 180. Pues lo vamos a morder. Sí, lo vamos a morder. No me congeles. Uf, me bajo la velocidad. Es que no le hacemos nada. Es que es tipo hielo. Pues vamos con... Charmeleon. Charmeleon. Ataca. Ahora sí te tocó. Y se escapa el desgraciado. Ah, tipo agua. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Es que nos va a destrozar. Vamos a jugárnoslas. No le hacemos nada. Me va a dormir. Me va a dormir. Me va a dormir. Yo me voy. Es que me duerme el desgraciado. No me haces nada con tu aguita. Yo tengo el mordisco. El mordisco siniestro. Listo. Retroceso. Se va a escapar. Se va a escapar. Ya verán que se escapa. Podemos, chicos. Podemos. Perfecto. Y hasta luego. Hasta luego. A ver. ¿Quién es tu siguiente Pokémon? Tipo psíquico. También le damos un mordisco. Uf, es más rápido. Igual te caemos. Toma. Espero que... No, es que es más rápido que nosotros. Oh, no sé. ¿Por qué he hecho eso? ¿Se ha dado por vencido o qué? No entiendo. Vamos, 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 vamos. ¿Está cambiando o qué? Listo, caímos. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a ir contigo. Vamos. Y te vamos a dar un golpecito. Y hasta luego. No pasa nada. Ahí está. Hasta luego. Y a ver quién sale ahora. No. Mala elección. Debía haber sacado a Ibisur. Debía haber sacado a Ibisur primero. Pero igual. Parece que podemos, eh. Parece que podemos. Y con esto nos despedimos. Hasta luego. Sí, chicos. Sí. 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 Hemos ganado. Pues no estamos de todo mal, eh. Sí que se puede. ¿Y nos han dado algo? He ganado. ¿Qué me van a dar? Pues no termino de entender, eh. Bueno. La cosa es que hemos derrotado. A los entrenadores. Bueno. Primero nos han partido la cara bien de lo lindo. Y después los hemos derrotado. Porque estábamos casi en igualdad. Eh. ¿Qué es eso? ¿Y qué estamos haciendo en la piscina? Muy bien. Pokémon tipo agua. Sí. Nos ha bajado el ataque físico. No importa. Vamos. Más tipo agua. Pues para eso está Ibisur. Vamos. Y no les hago mucho, eh. Ah. Es que ya están nivel 26. Es que este juego está hecho para que no puedas avanzar muy rápido, eh. De verdad. Miren, es que el nivel 26 si nos está aguantando. Entonces sí, no creo que aguantes mucho. Aunque tiene 600, eh. ¿Y desde cuándo atacas tú? ¿Eh? Y me... Y no me va a dejar atacar. Sí. Al parecer no me va a dejar atacar. Y me va, me va, me... Ahí está. Y no le hacemos absolutamente nada. No pues. Así no. Así no. Vamos, Pikachu. Espero que aguante el golpe. Está bien. Perfecto. Ahora y... Retroceso. Pero igual. Vamos. Ya, déjate tonteras. ¿Cómo vas a ser más rápido? ¿Ya? ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Ahora sí me dejas? Muy bien. Ahora y soy más... Mucho más veloz. Ja, ja, ja. Perfecto. Vamos. Un ataque más y estás muerto. Yo no entiendo cómo pueden... Aguantar tanto los ataques eléctricos. Es que estos Pokémon... O este sí es el... Capaz sí es el entrenador, eh. Perfecto. Paralizado. Paralizado. No ataca. No atacas. Es que no atacas. No puedes atacar. Vamos. Perfecto. No ataques, por favor. No ataques. Lo matamos. Lo matamos. Con esto lo matamos. Hasta luego. Perfecto, chicos. Ya está. ¿Tres estrellas? No. Solamente dos. Creo que hay que hacer para sacar tres... No. Bueno. Espero que este haya sido el entrenador, eh. Porque he estado bastante... Duro de vencer, eh. Bueno, chicos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Ya saben, cualquier duda, cualquier sugerencia... Déjenlas en comentarios. Y si les gustó el video, suscríbanse. Y si comentan, le dan like o compártense. Les agradezco un montón. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Y este es un gimnasio, eh. Miren. Chau.